Sigo sintiendo tu cuerpo Sigo sintiendo tu beso Sigo sintiendo tu cuerpo Sigo sintiendo tu beso Dime como hago con esto Si te lloro me siento muerto Dime como voy a sentir 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 Cogué el teléfono y pensé en llamarte Bebé, tú sabes no volver a amarte Y que lo de nosotros no es como antes Te siento distante Justamente es por la distancia Yo no te tengo pero tengo tu fragancia Es que por verte a mi ya me comen las ansias Es que descubrí que tú tienes esa sustancia Yo necesito 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 Sigo sintiendo tu cuerpo Sigo sintiendo tus besos Dime cómo hago con esto Si te lloro me siento muerto Ya no está mi mañana Fue yo pero sin ganas Tu amor mi corazón Por eso ahora calmo el dolor con sana Dime cómo hago pa' verte Juramos estar juntos toda la muerte Y lo de amor no se lo dejo la suerte No veo mi reflejo Cuando me paro frente al espejo Amar a otra chica lo veo lejos ¿Y dónde queda lo que prometía? Ocho como yo no te metía Encima de mí senté tu pierna fría No te mientas porque sigues siendo mía 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 Gracias por ver el video